Estoy aquí un instante I put my jeans on, la vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida, yo quiero encontrar Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Un beso volar, ver tus ojos brillar Un beso volar, ver tus ojos brillar Launch attack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!